...hecho este acto de que el Señor exigió hacerlo, amén. Pero déjeme decirle de que, desde que yo me fui de acá para El Salvador, yo le dije que cuando viniéramos, íbamos a tomar ya como iglesia la cena del Señor en este lugar. Pero en mi mente, en mi corazón, no estaba el lavado de pie. Esta madrugada, el Señor ponía esta lectura en mi mente y en mi corazón. Y va, y va, y va de resonar el lavado de pie, y va de resonar. Y decía yo, pero pues ni siquiera sé dónde está. Yo no lo había leído. O si había pasado por allí, no le había puesto atención, amén. Y sonó el teléfono en mi casa y yo, medio adormitada, me levanté. Y yo decía, aló, aló, y nadie me contestó. Me volví a acostar. A todo esto eran como las 7 o 8 de la mañana, ya. Y entonces venía, hermanos, una voz. Y esto no fue sueño, yo lo escuché. Esto no fue sueño, hermanos. Yo lo escuché. Vive Dios en cuya presencia estoy. Cuando yo me acosté de regreso a la par de mi martita, yo me acosté y me quedé así de lado. Cuando venía aquella voz y me decía, hija, es que aquí abajo, oiga, es que aquí abajo vamos a tener muchas tribulaciones. Aquí abajo, oiga, yo no sé por qué el Señor me decía a mí esta palabra. Hasta este momento en mi mente, en mi corazón resonaba esta lectura. El teléfono sonó, yo no supe quién era, pero era porque el Señor quería que yo me levantara. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha sonado alguna vez la alarma sin que la hayan puesto. Ha sonado el teléfono sin que nadie les esté llamando. Yo no sé si ya les ha pasado, pero a mí me pasó. Y me levanté, amados hermanos, y no hallaba yo qué hacer porque era tan temprano, todo el mundo estaba acostado. Mi hermana Marlene ya estaba levantadita. Y me levanté angustiada y decía yo, es muy de mañana, yo qué me voy a levantar a hacer. Pero es que nosotros a veces somos bien testarudos. Amén. Dios nos está hablando, hermanos, y a veces nos pone hasta un aguijón ahí para que entendamos que es lo que quiere que hablemos con Él. Amén. Pero hermanos, no fue todo. Yo salí, fui al baño, y aquella angustia me arrodillé. Cuando yo me arrodillé, volví a recibir la palabra. Ahora, mire, no hice nada más que levantarme y agarrar la Biblia. Le cerré la puerta del cuarto a mi hija, agarré la Biblia, y dije a estudiarla a las 8 de la mañana, un domingo, que yo casi siempre estoy dormida hasta las 10 de la mañana. De verdad. Y yo empecé a estudiarla, y dije yo, Señor, entonces, esto es lo que usted quiere que yo haga. Que su pueblo practique la unidad, que su pueblo practique el amor, que su pueblo practique la humildad, que su pueblo practique el servicio. Amén. ¿Sabe por qué a veces nosotros, yo me doy cuenta que los discípulos en aquel tiempo, a través de la Biblia, no tenían un montón de copas como nosotros tenemos ahora para la cena. Hermana María, en su iglesia toman la cena del Señor. Gloria a Dios. No hacen el lavado de pie, ¿verdad? Hoy lo va a hacer, hermano. Bendito el Señor Jesús. Jesús. ¿Sabe qué? Eso, este, en el tiempo pasado, no había ese montón de copas, sino que de una copa, el Señor Jesús la pasaba y le daba a todos. De un mismo pan, dice la palabra del Señor, que Jesús tomó así el pan. Esta visión yo la vi una vez, hermano, que el Señor me la daba para unas gemelas que había, que hay en Príncipe de Paz. Yo miraba aquí y a toda la gente yo le daba un pan entero. El pan venía bajando del cielo y venía de la mano de Dios a mis manos y yo agarraba y a todos le daba uno, a todos. Pero cuando llegó el momento de dárselo a las gemelas, el Señor me dijo, detente. A ellas no me les des uno entero, dámeles la mitad cada uno. Y Dios lo partió así, mire. Y yo vi que lo partió y me dio uno en cada mano para cada una de ellas. En el tiempo pasado nosotros, yo a través de la Biblia logro discernir que de un pedazo de pan, papá, partía un pedacito y se lo daba a cada uno. ¿Amén? Y de una misma copa bebían todos. ¿Qué significa eso para usted? Unidad. Unidad. ¿Quién lo dijo? Unidad. Eso es así. Eso es así, unidad. Pero ¿sabe ahora qué pasa? Nosotros somos bien asquerosos. No nos ponemos los zapatos de otro porque puede tener hongos la hermana y me lo va a pasar. ¿Amén? Oiga cómo somos nosotros. No nos podemos poner la copa de otra persona en la boca porque puede tener una enfermedad y me va a contaminar. En que Dios hemos creído. ¿Amén? Así somos nosotros. ¿Amén? Y yo medito que el pueblo del antiguo tiempo se mantenía en unidad y amor. La iglesia primitiva no tenía tantas copas ni tantos utensilios ni tantas cosas como tenemos nosotros. Hoy ni el manto compartimos porque puede tener piojos la hermana y me lo va a pasar. ¿Amén? Estamos tan divididos que Dios mío no tenemos valor de mirarnos a los ojos y de poderle decir a la hermana te quiero. Oh hermana perdóname si yo cometí un error si en algún momento de mi vida yo te ofendí y no lo he reconocido. ¿Amén? Aunque si bien es cierto dice la palabra del Señor que aquel que está ofendido debe de ir al que le ofendió para pedirle perdón. Dice que si nosotros cuando vamos a poner la ofrenda en el alfolí nos acordamos que haya algo contra el hermano que no pongamos la ofrenda que vayamos y nos reconciliemos primero y luego vengamos y depositemos la ofrenda en el alfolí y lo tiemos también. Amén. Para que el Señor le derrame las bendiciones que usted espera. Dice que si nosotros no perdonamos al que nos ofende tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros y si nosotros estamos buscando la entrada al reino de los cielos el Señor nos está invitando a perdonar a ser humildes a ser unidos a servir y ya que tengamos amor ¿a qué nos está invitando? A ser unidos y ser unidos Amén. Dice la palabra del Señor que sin paz y sin santidad o sea que ese es un boleto como el que compramos en TACA hermana que si no compramos ese boleto no hay viaje Amén 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 Si no tenemos el boleto de la paz y de la santidad por gusto que esté tocando este piano aquí tan bonito por gusto que esté cantando aquí tan bonito por gusto que tenga una guitarra lujosa por gusto que tenga una garganta a todo dar por gusto que yo predique como quiera predicar Amén en eso no va a estar nuestra entrada al reino de los cielos sin paz y sin santidad nadie mire es que lo dice claro como cuando los jefes nos dicen a nosotros si no trabajas no tenés cheque usted tiene que trabajar porque la renta viene y tiene que hacer ¿verdad hermana Isabel? Amén pero a los jefes les cumplimos y a Dios ¿por qué no? Es bien terrible es bien terrible y mire y que le entrada a una compañía pues a mí me botan de una compañía hoy mañana yo voy a otra pero y al reino de los cielos es un solo señor un solo jefe es un solo boleto la entrada al reino de los cielos mire es que bien bonito hermanos aparentarnos cristianos pero vivir el verdadero evangelio de Dios cumplir con estos requisitos hermano déjeme decirle de que quiere un esfuerzo muy grande ¿no es cierto hermana María? eso es así y el Señor amados hermanos hizo que Pedro se humillara porque si usted ve en la lectura él no quería Pedro no quería que el maestro le lavara le lavara sus pies esto me dice a mí que él no quería participar en el lavamiento de los pies de otro yo sé que ahora usted está pensando hubiera traído guantes pero por eso no se lo dije a nadie amén yo quizás hubiera llamado y le hubiera dicho a cada uno pero no fíjese que el Señor así es y así nos va a llamar el Señor desapercibidos amén cuando nosotros menos lo esperemos amén como decía el hermano allá en la campaña anoche que el día de Halloween el mes de Halloween solo es el mes de febrero pero hay cristianos con máscara todo el año eso es bien terrible hermana Flor nos gozamos anoche en esa campaña decía el hermano pues ¿cuántos días dice él son los días de Halloween? y ya dijo uno por allá pero aquí dijo hay hermanos que todo el año han pasado enmascarados con dos caras amén eso es terrible mire el hermano dijo un mensaje bien suave pero bueno ¿verdad hermano Santiago? que nos enseña a nosotros a poder ser uno solo como fue mi Señor ¿cuánto van a tomar la cena del Señor esta noche? levanten la mano los que se consideran amén dos tres cuatro cinco levántela con todo no se ponga roja no deje que el diablo la coge seis aleluya manamaría yo hace poco la he tomado no hay problema dice el Señor que todas las veces que usted la toma la muerte y la resurrección aleluya a mí me ha tocado mire últimamente que han dado predicando en las iglesias que donde quiera yo he tomado la cena y la tomo con gozo amén porque la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo anunciamos ahora bien los que vamos a tomar la Santa Cena los que ya somos bautizados los que no la van a tomar no se preocupe hoy porque el mes que viene es posible que Dios nos dé la oportunidad treinta días más y usted ya esté preparada para participar de esto amén bendito el Señor Jesús yo quiero que prosigamos con lo que vamos a hacer quiero que apartemos las sillas bendito el Señor pónganse todos de pie en el nombre del Señor los que son bautizados el hermano Santiago y su esposa no están bautizados pero me queda a mí el hermano Moisecito que tendría que hacerse el lavado de pie junto con un varón y ese sería el hermano Edwin el hermano Santiago va a participar del lavado de pie más no de la Santa Cena para que puedan hacerlo juntos y le voy a pedir a mi hermana Martita y a la jovencita o a la hermana a la hermana Dadilia y a la jovencita que vayan a prepararlos allá están dos guacalitos allí hay dos toallitas y yo les voy a explicar lo que van a hacer los bautizados peguen un paso al frente y los no bautizados un paso atrás en el nombre de Jesús bendito el Señor vamos a hacer una fila gloria a Dios y yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer no crea que no lo he estado estudiando desde que lo recibí amén solo déjenme tres o cuatro sillas aquí aquí para las listas para sentarse a la orilla a la orilla así todas en línea gloria a Dios aleluya háganles un poquito para atrás sálganse de ahí por favor bendito el Señor Jesús gloria a Dios en las alturas aleluya esto que ustedes van a ver ahora lo vamos a hacer cada mes cada mes y el día que yo muera y esta obra siga quiero que les quede el ejemplo de cómo lo van a seguir haciendo amén es posible que yo no sé mañana o pasado yo no pueda estar y Dios le va a dar la batuta del timón de esta obra a mi hermana Carla o qué sé yo a mi hermana Martita o qué sé yo a quién y así como el Señor lo dio a mi corazón que lo hiciera lo vamos a seguir haciendo en obediencia amén bendito el Señor Jesús las tres frente a cada silla bendito Dios ¿otras tres acá enfrente? ¿otras tres de las bautizadas aquí al frente? bendito Dios Moisecito agarre la cámara por favor bendito el Señor Jesús como ustedes son varoncitos y este son ustedes dos son los vamos a dejar de último frente a frente las seis bendito el Señor Jesús aleluya gloria a Dios en las alturas en este caso a mí me va a tocar con mi hermana Flor porque ahí están las seis cabales aleluya ya ve hermana como Dios es de bueno nos tiene unidas si yo hubiera sabido dijo que no me voy para atrás gloria a Dios aleluya bendito el Señor Jesús este tome aquí el micrófono y vaya cantando un coro de adoración hermana Flor el que el Señor ponga en su corazón que estas mujeres se vean a los ojos que estas mujeres puedan reconciliarse en el nombre de Jesús y que puedan hacerse humildemente ese lavado de pie que el Señor está ordenando hoy bendito el Señor Jesús aleluya el Señor le dijo el que no lo haga no tiene parte en mi reino y si usted quiere tener parte en el reino de los cielos puede empezar con el reconcilio aleluya gloria a Dios bendito el Señor Jesús gloria a Dios mientras las jóvenes preparan lo que vamos a ocupar pueden darse un abrazo yo sé que estás aquí siento tu caminar te mueves ante el pueblo trayendo sanidad con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibiré y yo sé que transformada yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé tú estás aquí mi Dios y tú estás viendo a tus hijas Dios mío tú estás conociendo sus pensamientos en esta hora Dios mío puede ser que disierne Dios hasta los tuétanos de los huesos oh mi Padre celestial ahí están en señal de obediencia y humildad de amor y de servicio oh gloria a Dios aleluya bendito sea Señor aleluya gloria a Dios oh si Señor aleluya bendito mi Rey aleluya oh si Señor aleluya te alcanzaré la muerte es para ti aleluya con mi fe te tocaré mil milagros recibiré por ahí ponganme hermanas ese es para los varones y yo sé que transformada yo seré gloria a Dios aleluya ahora pido a las hermanas que se sienten que se quiten sus zapatitos y así como ellas van a lavarle sus piecitos a ustedes después que ellas se los hayan secado ellas son las que se van a sentar y ustedes se los van a lavar a ellas de la misma manera gloria a Dios bendito el Señor Jesús damos inicio yo quiero ser igual porque todo lo que hay dentro de mí no pierde la comunicación con el Señor necesito ser cambiado porque todo lo que hay sí Señor aleluya oh gloria a Dios aleluya ahí está tu pueblo obedeciendo mi Dios oh limpia Dios pilla sus pies con tu sangre para que caminen por tus caminos mi Dios aleluya glorioso Salvador Jesús Jesús ya no quiero ser igual Jesús recuérdame Señor Jesús y Señor renueva tu pueblo renueva tu pueblo Dios de la gloria aleluya porque todo lo que hay en la vida ante la malación Dios mío todo lo que estorba para entrar a tu reino Dios mío aparta lo de nosotros necesitas ser cambiado Señor o por algo le pusiste ser viviente que te vea esta iglesia porque tú estás teniendo cuidado de nosotros Señor aleluya tú eres el que está viendo nuestro diario caminar gloria a Dios y Señor o tú estás aquí mi Señor aleluya oh bendito rey santo aleluya oh amémonos de corazón hermanos amémonos de corazón aleluya oh gloria a Dios aleluya amémonos de corazón si Señor aleluya oh gloria a Dios solamente oh si Señor aleluya oh gloria a Dios de corazón oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios ay santo Dios ay santo Dios santo, 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 santo como puede no se puede no hay moleto al cielo si estamos enojados santo, 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 santo como puede no se puede victimijos Dios me ha reconciliado, Dios me escucha la oración, Dios me escucha la oración, Dios me ha reconciliado, cuántas veces debo yo, perdonar al que me ofenden, cuántas veces debo yo, perdonar al que me ofenden, 70 veces 7, 70 veces 7, aleluya, perdonarás a tu hermano, 70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano, aleluya, Dios, sabrémonos hermanos de corazón, aleluya, aleluya, unidos, unidos, en su nombre unidos, ahora los varones que pasen para acá del eje del espacio, unidos, unidos, en su nombre unidos, siga de grande hermano, no se distraiga, oh gloria a Dios en las alturas, bendito el Rey de Reyes, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, de igual manera mis hermanos lo van a hacer ellos ya vieron, a ver, oh gloria a Dios, aleluya, unidos, siempre unidos, gloria a Dios, tomados en las manos, hielos por el mundo, cantándole a Dios, la gloria de Jehová, al fin resplandecerá, y al mundo llenará del amor y de paz, la gloria de Jehová, al fin resplandecerá, y al mundo llenará del amor y de paz, unidos, unidos, en su nombre unidos, esto hace la unidad hermano, gloria a Dios en las alturas, oh aleluya, unidos hermanos conquistaremos pueblo, venceremos principales, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, Padre, te glorificamos, Dios mío, aleluya, este mundo, oh, hacia bordo, tenemos, unidos, siempre unidos, tomados en las manos, cantándole a Dios, cantándole a Dios, la gloria de Jehová, al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz, la gloria de Jehová, al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz, aleluya, aleluya, denle palmas al Señor, gloria a Dios en las alturas, aleluya, bendito sea Jehová Dios, tome la cámara hermano, Carla, vaya Martita a preparar las copas, por favor, bendito el Señor Jesús, bendito Dios, llévelo allá y vaya a prepararla, bendito el Señor Jesús, gloria a Dios, si es cierto, faltamos nosotros, aleluya, aleluya, no, 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 dice la palabra que Pedro, el Señor le dijo a Pedro, que si no lo hacía, no tenía parte, con él, usted va a ser la primera, ¿a dónde está la toalla de las hembras? ¿Quién es la primera? Es lo mismo, ok, por favor, cierre sus ojos, y le hubiera dicho que cambie el agua, pero me van a decir entonces, usted no es humilde, ajá, por favor, bendito el Señor Jesús, gloria a ti, mi Señor, por favor, no se preocupe, no, 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 hermana, yo no vengo, es más, voy a cerrar mis ojos, porque el que la va a ver es el Señor, gloria a Dios en las alturas, aleluya, bendito seas, señores, en obediencia a ti, mi Dios, gloria a ti, Señor, este es el lavado de piel, no como ustedes hicieron, que no tocaron los pies de los hermanos, hasta que lo hicieron con la toalla, amén, no, 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 bendito Dios, bendito el Señor Jesús, Señor amado, gracias Espíritu Santo de Dios, oh, aleluya, Pedro cuando el Señor le dijo, que si no lo dejaba, no iba a tener parte, le dijo, entonces bañame Señor, le dijo, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, Señor, aleluya, gloria a Dios, ando en mis medios calcetines, yo, ustedes andan hasta ahí, las andan hasta acá, las andan hasta arriba, de lucha, yo sé que si les hubiera dicho alguno, no vienen, nadie se hubiera dicho, pero, pero, esto es humildad, y es humildad, amén, en la iglesia donde yo llegaba antes, eso se ha platicado, si hermano, eso es así, y en nosotros nunca, y en mi mente no había pasado, pero yo hago lo que el Señor demanda, yo por eso cuando, la primera vez que vean, que se pensaba, wow, yo me comprendí, porque la decía, y yo creo que esta iglesia, lo va a hacer siempre, porque el Señor, lo ha mandado a mí, bendito sea Señor, que pasó con la alabanza, de lucha, que nos canten, para el Señor, por la adoración de Dios, gloria a Dios, june, si usted me hubiera visto los pies, cuando los traía de allá, que los traía a tierra, no se me hubiera querido, no lo hubiera querido, aquí ya me lo limpiaba, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, que no se pague la alabanza, hermana, amén, 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 gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús, gracias, gracias, gracias Señor, Jesús, aleluya, bendito sea Señor, aleluya, bendito sea Señor, que entregarás, que es todo ahí, vida eterna, regalaste, al morir, gloria a Dios, sí Señor, con tu sangre, tengo entrada, ante el fron, oh, sí Señor, aleluya, puedo entrar confiadamente, ante ti, sí Señor, aleluya, para darte las gracias, amén, bendito el Señor, las otras a este lado, y hoy sí que se acercan los varones también, allá al final, amén, tené la cámara de hermana Janet, bendito el Señor Jesús, aleluya, los que van a tomar la Santa Cena, de igual manera aquí adelante, gloria a Dios en las alturas, aleluya, bendito sea el Rey, aleluya, gloria a Dios, bendito el Señor, habemos ocho, que vamos a tomar la Santa Cena, gloria a Dios, nos faltó el hermano Edwin, nos faltó el hermano Josué, amén, que también toman la Santa Cena, amén, así de que habemos más de la promesa, vamos a leer la palabra del Señor, en el libro de Mateo, el capítulo 26, y el versículo 26, aleluya, gloria a Dios en las alturas, después de esto, yo voy a querer que, mi hermano Moisecito, nos cante la alabanza, inmolado, amén, gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor Jesús, Marteo 26, Marteo 26, aleluya, mi hermano Moisecito y mi hermana Martita, la cantan bien bonito, aleluya, así de que yo quiero que se unan a tocar el piano, y a cantar la alabanza, después que hayamos tomado la cena del Señor, yo tengo el ignario en mi cartera, pero esa alabanza no está ahí, gloria a Dios, aleluya, Mateo 26, 26 lo leemos, y los que no son bautizados, les pido en el Señor, que preparen, o el que bautizado, y todavía hermano, se considera que es indigno, prepares hermano, que cada día que usted toma la cena del Señor, está más cerca del Señor, amén, y su venida se aproxima, Mateo 26, 26 nos dice la palabra, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a quien? a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, bendito el Señor Jesús, hermana Bexabé, tome la charola y vaya repartiéndolo, bendito el Señor Jesús, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed, de ella todos, no la tomen todavía, hasta que yo se lo ordene, téngale en su mano, amén, bendito el Señor Jesús, aleluya, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derramaba, para remisión de los pecados, y os digo que desde ahora, no la beberé más, no beberé más del fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo, con vosotros en el reino, de mi Padre, aleluya, tomad, comad, comad, este, es mi cuerpo, comamos el pan, hermanos, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Beber de ella todos Bebamos, hermanos Aleluya Aleluya Porque esta es mi sangre del nuevo pacto Que por muchos es derramada Para remisión de los pecados Y os digo que desde ahora no la beberé más No beberé más de este fruto de la vid Hasta aquel día en que la beba nuevo Con vosotros en el reino de mi Padre Gracias, Señor Gracias, Padre, por haber derramado, Dios mío Tu sangre por nosotros, mi Rey amado Gracias, Espíritu Santo Gracias, mi Rey Aleluya Ahora, hermano Dele gracias al Señor Porque lo hace participante De beber su sangre y de comer su carne Oh, gloria a Dios A la lucha Gracias, Santo Tu alabanzas Oh, gloria a Dios Alabanzas a ti, mi Rey Oh, santo alabanzas Oh, gloria a Dios Santifica tu iglesia Santifica tu pueblo Mi Rey Oh, Rey, amanzas a la lucha Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Y aquí está tu iglesia Mi Rey Que tú compraste Aleluya Gracias Jesús por tu sangre Gracias por tu carne Dios Gracias por la salvación Gracias por la sanidad de mi alma Gracias por la sanidad de mi carne Gracias Rey Santo alabanza ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Alabanzas! Que me redime Que Dios te atraje Que Dios te atraje Santo, santo Que me da la paz ¡Cántele amado hermano! ¡Cántele! ¡Oh gloria a Dios! ¡Sangre que me purifica! ¡Aleluya! ¡Sangre que me redime! ¡Aleluya! ¡Ah, preciosa sangre! ¡La sangre de Jesús! ¡Este claro y he brillado! ¡Oh eso fue mi Señor! ¡Oh de dolor! ¡Oh gloria a Dios! ¡Con esta dolencia! ¡Oh bendito Rey! ¡Aleluya! ¡Oh bendito Rey! ¡Aleluya! 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 Nuestra rebelión habló y adiós a la lucha, que ha doy abrimido, cuando a la muerte puso a Dios su boca, que pudeció mi Señor, aleluya, pagando su pecado, que pudo cantar en el cedre, que nos salta el barrio y del cantario a ti. De su trono hasta el pesebre, y de mi se ve al caballo y del cantario a mí. Cante hermano, cante sangre, que me da la paz. Sangre que me purifica, Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Una vez más, sangre que me da la paz. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Te le palmas, Te le palmas, son para él, de verdad hermano. Gloria, Dios, en la pastura, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Oh, aleluya. Con Cristo en la boda, muy pronto hemos de estar, en las mansiones todas, allá hemos de encontrar, junto a los redimidos, gozando bendición, cantaremos unidos allá en su mansión, una vez más. Con Cristo en la boda, muy pronto hemos de estar, en las mansiones todas, allá hemos de encontrar, junto a los redimidos, gozando bendición, cantaremos unidos allá en su mansión, una vez más. Recuerda que tú eres, aleluya, clavo del pecado, y para que tú puedas, a la boda sembrar. Hoy su alma, el reclamable, la reconciliar, si tú, querido amigo, hoy listo no estás, recuerda que tú eres, clavo del pecado, y para que tú puedas, a la boda sembrar. ¡Aleluya! 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 ¡Oh bendito Dios, aquel que no está preparado, puede venir a reconciliar! ¡Aleluya! Porque la boda del rey, de reyes, se acerca, aleluya, todos somos los días de grémonos, porque se ha llegado la boda en el cordero, y su esposo se ha preparado, y de ella levanta, levanta, se le ha concedido, que se visten el hilo fino, limpio y resplandeciente, y el hilo fino y resplandeciente, con las decisiones justas de los santos, aleluya. ¡Oh gloria a Dios en las alturas! ¡Oh bendito rey, alabado sea tu nombre! ¡Oh alabanos sea tu nombre! ¡Oh aleluya! ¡Oh aleluya, santo eres Dios! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Yo no sé si usted siente las caricias del Señor! ¡Oh aleluya, santo eres! Pero él está aquí acareciendo. ¡Oh santo! Aquí estoy, un dragán feliz, con el corazón impuestrado la fe, aleluya, díganselo. Díganselo, hermano, díganselo. Aleluya, oh bendito Salvador, dispuesta a adorarte, quiero estar aquí, santo eres, santo eres tú, oh gloria a Dios, santo eres, oh mi Jesús. Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, oh mi Jesús. Quiero estar aquí, adorándote, no quiero salir de su presencia, mi Jesús. Aleluya, adorándote, adorándote, no quiero salir de su presencia, mi Jesús. Santo eres tú, porque santo eres tú, díganselo, que él es santo, santo eres tú, oh mi Jesús. Y las naciones dirán que él es santo, que él es santo, y tres veces es santo. Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, oh mi Jesús. Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, oh mi Jesús. Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, oh mi Jesús. Santo eres tú, 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 santo eres tú. Oh, gloria a Dios, concéntrese en el Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, concéntrese en el Señor, aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, concéntrese en el Señor, aleluya, 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 aleluya. No es que por tomarnos en cuenta dulce y soberano Dios. Oh, toma Dios mío, toma control de tus hijos, Dios. Toma control de cada uno de mis reyes. Yo te pido que los purifiques, Dios mío, con hisopo. Padre lindo, Dios mío. Porque estamos aquí abajo, Dios, en esta tierra de pecado. Pero tú eres santo, Dios, y lo que tú tocas lo purificas, lo que tú tocas lo sanas, lo que tú tocas lo limpias, mi rey. Toca a Dios mío, lindo, toca a Dios de gloria, Dios hermoso. Santifica tu pasión, mi rey. Santifica tu pasión, mi rey. Llénalo de tu espíritu santo. Sopla, cordero de Dios, aleluya. Glorificate, Dios, en tus hijos. Llénalo de unción fresca. Llénalo, Dios mío, de ese aceite fresco, Dios. Sala, Dios. Sala, purifica. Quema, Dios mío, toda impureza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tú la hiciste. Porque tú eres el que la conoces. Oh, Dios mío, lindo. Sala su cuerpo, sala su ser, sala su alma. Oh, Padre precioso, ahora. Por el poder de la palabra, ahora. Por el poder. Yo te presento a tu hija, Padre. Yo te la presento, Dios mío. Para que tú la llenes cada día, mande tu gloria. Me has tomado en tus brazos, y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor.